Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro. Suscríbete y presiona la campanita para estar pendiente del programa a diario. Y ahora puedes interactuar mandándonos un video con tus opiniones y saludos al número de WhatsApp 310-350-4785 y así serás parte de este programa porque recorra con Política Sin Filtro, tu opinión es la más importante. Ahora sí, comencemos. El gobierno salvadoreño sigue beneficiando a la población con la compra de petróleo a bajo precio. El compromiso realizado por el presidente Bukele para mantener la economía de los salvadoreños sigue en pie, señores. Tanto así que ya vieron que la pandemia como también el conflicto armado entre Rusia y Ucrania elevaron enormemente los precios del petróleo y sus derivados. Pero para ello, la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa del presidente Bukele y el Ministerio de Hacienda y Economía en establecer un precio tope al galón de gasolina. Y aunque esa iniciativa ya cumplió con el tiempo que tenía estipulado, gracias a las gestiones realizadas por el gobierno salvadoreño y sus proveedores, la población continúa siendo beneficiada con el bajo costo de la gasolina y el diésel, comprando menos de 80 dólares el barril de gasolina, cuando en otros países la compran hasta los 130 dólares, lo que ha ayudado a que el alza de los precios a nivel nacional no sean tan drásticos como parecen. Con esta estrategia económica, la población puede garantizar que su economía no se verá afectada y podrán obtener el galón de gasolina casi al mismo precio que el gobierno había fijado como precio tope. Y en el caso de un repentino incremento en el precio del barril por parte de los proveedores, el gobierno salvadoreño cuenta con un plan de contingencia para así evitar una posible crisis y actualmente se ha garantizado, pues, compre por adelanto a bajo costo para que así se mantenga una reserva suficiente para abastecer las gasolineras nacionales, al igual que se tienen pláticas ya con otros países proveedores con los que ya se acordó un precio fijo independientemente el barril suba de precio, por lo que pueden estar seguros que hoy por hoy en El Salvador el incremento del petróleo no afectará de ninguna manera. Si el plan control territorial y el régimen de excepción lograron poner a El Salvador como un referente ante muchas naciones, el proyecto y la construcción de la mega cárcel para pandilleros lo terminó de consolidar. Y es que muchas naciones quedaron asombradas cuando se hizo la realidad de esa construcción que hoy por hoy es considerada como una de las cárceles más grandes de toda América, la cual albergará a más de 40 mil pandilleros bajo las más estrictas medidas de seguridad. Pues varios gobiernos han dado el visto bueno y están viendo cómo maniobra su presupuesto para así poder construir una cárcel similar al centro de confinamiento del terrorismo en San Vicente, una obra de construcción de primer mundo con tecnología de punta en cuestiones de seguridad, infraestructura diseñada para así mantener encerrados a todos los criminales con excelentes condiciones para todo el personal administrativo y de seguridad que dentro del centro van a estar laburando, así como celdas de máxima seguridad para los reos mal portados o de alta peligrosidad. En fin, señores, muchas cosas más por las cuales esta nueva cárcel es considerada como la mejor de toda Latinoamérica, consolidando a El Salvador nuevamente como referente en seguridad. Porque se necesita una infraestructura adecuada para albergar a estos tipos. Ahí no es que van a ser caletas, ahí no van a ser túneles, ahí no van a ser nada de eso. La vigilancia, como bien lo mencionamos, todo, todo pie que se mueva, todas personas que entran, cada centímetro, incluso en la periferia, porque hay cámaras térmicas analíticas, va a un programa analítico. Toda la tecnología de punta ha sido puesta en el mundo, la tecnología de punta, porque estamos albergando al cáncer de este país, que antes lo trataban como una acetaminofén en los gobiernos anteriores. Hoy se está extirpando el cáncer. Ayer era impresionante escuchar, director, cuando ustedes compartían con el presidente de la República algo que es del conocimiento del señor presidente, como las pandillas prácticamente al interior de las cárceles extorsionaban y como eran las pandillas, estas figuras que usted menciona, las que tenían el mando no solo afuera de nuestro país, porque eran los que tenían el control de nuestro país, desgraciadamente, sino que también al interior de las cárceles. Sí, las cárceles, pues los gobiernos anteriores fueron entregadas a las pandillas, Ciudad Barrios, a la MS, que es el Tepeque, la 18, y así te puedo empezar a decir todas las demás cárceles donde ellos... Ellos tenían el control. Increíblemente, había un director de una cárcel en gobiernos anteriores, no estoy hablando de un director general, un director de una cárcel, y él no mandaba, mandaba el palabrero, mandaba el pandillero, el ranflero, dentro de la cárcel, amenazaban a los custodios y le decían, ya no vamos a decir al gobierno de la FMLN que te quite, porque vos no estás esperando para la pandilla. Increíblemente, esos eran los gobiernos anteriores, ARENA y FMLN, como tenían, obviamente, a este país. Pero hoy podemos ver que el gobierno del señor presidente Neyos Bukele, y lo hicimos desde junio de 2019, tuvimos que desinstalar y quitar todas esas mafias inquietadas que existían ahí. Y si internacionalmente este tema ha sido todo un boom, pues en El Salvador también. Y es que sigue dando de qué hablar la tremenda noticia anunciada por el presidente Bukele en cadena nacional, donde la gran mayoría de los salvadoreños han avalado este megaproyecto realizado para sincerar a todos aquellos terroristas que han sido capturados bajo el régimen de excepción. Con casi 70 mil capturados, lo menos que se podría esperar era pues la construcción de una de las cárceles más grandes de América para así poder mantener aislados a tan grande cantidad de terroristas. Pero así como muchos salvadoreños le han dado el visto bueno, la oposición como siempre tiene que salir con sus críticas y argumentos ridículos tratando de encontrarle el pero. Resulta que el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva, sigue con los patrones de la oposición salvadoreña y ha salido en una entrevista ahí declarando que para él no es nada conveniente construir cárceles, pues según él, los pandilleros estarían mejor en libertad. Bueno, eso es lo traducido en sus propias palabras. Yo ponía la palabra prioridad, padre Andreu. Es decir, como presidente, él dice el tema de la seguridad es mi prioridad. El tema de limpiar de pandillas el país es la prioridad. Ahora, ¿cómo hago con este problema? Tras capturar más de 60 mil personas, ¿qué hago con este tema? Bueno, necesito una mega cárcel. ¿Cuestión de prioridad o cuestión que al presidente le funciona el tema seguridad políticamente? Vienen elecciones también, vienen elecciones. Si a él le funciona esto, a él le va a importar poco, padre Andreu, que la crítica diga, en vez de una universidad, una mega cárcel, en vez de un hospital, una mega cárcel. Le va a importar poco porque tal vez le funciona esto. Esto le funciona y eso ha sido bien señalado por la población en la encuesta de evaluación del año. Como decía, el 79.8% de la población señala que el país está mejor al fin del año 2022 y un 54% dicen que se debe a que experimentan una mayor seguridad, un 15.4% a la reducción de la delincuencia, el 5.9% lo atribuyen a que el país está mejor al régimen de excepción. Por tanto, pues casi el 80% de la población atribuye que el país está mejor a términos relacionados con la seguridad. Yo creo que la seguridad es una demanda de la población y lo hemos visto a lo largo de los últimos años, como la población señalaba que era el principal problema del país. Y desde esa perspectiva creo que se puede entender que la seguridad es una prioridad. Andreu Oliva, las actuales políticas de seguridad no solamente se priorizan en combatir la delincuencia, sino también se han convertido en estrategias retrógradas que hacen sentir a toda la población salvadoreña como si estuvieran viviendo en el pasado cuando las autoridades sin ningún motivo vulneraban los derechos de los salvadoreños cometiendo abusos e incluso sometiéndoles a la fuerza por cualquier cosa. Por lo que él insiste que el régimen de excepción debe parar de una vez por todas. Lo que quizás no nos hemos dado cuenta y es que con la actual política de seguridad hay aspectos del pasado que están volviendo. Volvemos a tener una policía que comete abusos a la población, una fuerza armada que también comete abusos de la población y vemos cómo esto ha venido incrementando. Vemos que la oposición sigue repitiendo el mismo cuento de que los salvadoreños se sienten temerosos de las autoridades y que en lugar de sentirse tranquilos y seguros, las personas honradas sienten miedo que algún día van a caer en la cárcel por culpa del régimen, cosa que es totalmente falsa y ustedes como salvadoreños honrados pues lo saben muy bien y pueden dar fe que las palabras del padre André Bolívar son simplemente un discurso pagado por parte de la oposición. Y siguiendo con el tema del rector de la UCA, también sugiere que a sus angelitos se les debe dar una segunda oportunidad para que puedan reinsertarse a la sociedad y que el gobierno poco está haciendo con solo capturarlos y no darles herramientas para poder rehabilitar a esas personas muy honradas. ...ante la rehabilitación, porque además son personas humanas, son seres humanos como todos nosotros, ¿verdad? y esas personas merecen una segunda oportunidad y para eso debemos ayudarles y por eso el sistema penal, tal como está concebido en la Constitución salvadoreña, tiene que ser un sistema rehabilitador que permita que estas personas se inserten nuevamente a la sociedad después de haber cumplido con las penas de acuerdo a los delitos cometidos y lo puedan hacer, ¿verdad?, sin que se conviertan de nuevo en un peligro social. Pues si este señor considera honradas y potencialmente funcionales esos asesinos que cometieron atrocidades con sus víctimas, dejando muchas veces a sus seres queridos sumergidos en tristeza, pues realmente está muy equivocado. Desde el momento que esos terroristas decidieron actuar de una mala manera, condenaron los privilegios que tenían para su pleno desarrollo. Un delincuente común sí es muy probable que logre rehabilitarse con la posibilidad de no volver a delinquir, pero cambiarle la mentalidad a esos asesinos está muy, pero muy difícil y realmente creo que un gobierno preferiría invertir en personas pues que sí merecen lo mejor antes que en esas ratas asesinas dentro de prisión. Y obviamente las cosas necesarias la van a tener para sobrevivir y hasta podrán trabajar dentro de prisión para poder ganarse su comida. Pero llegar al extremo de lo que sugiere el opositor Oliva, tampoco. O sea, eso deberían de tenerlo muy claro, que los terroristas que lleguen a la cárcel no tendrán privilegio como lo hicieron en gobiernos anteriores. Para cerrar con broche de oro, el tal Oliva también insinúa y tiene el descaro de decir que si la población cree que solo el actual gobierno tiene pues la capacidad de combatir la delincuencia, que un cambio de gobierno también puede lograr mantener los niveles de seguridad y que sería buena opción darle alternabilidad al gobierno. Señores, que otro gobierno pueda mantener y mejorar el trabajo realizado por el presidente Bukele y su equipo está extremadamente difícil. Más cuando los salvadoreños tuvieron una mala experiencia de haber sido gobernados durante 30 años por dos partidos que prácticamente hicieron nada por mejorar la seguridad y por el contrario la empeoraron. Por lo que si nos basamos en ese criterio, un cambio de gobierno, sobre todo de esos partidos tradicionales o de cualquier otro, por cierto, que viene siendo lo mismo, es como volver al pasado donde los privilegios de los delincuentes se anteponían a los de la gente ahorrada. Pasaría, ¿verdad? Si hubiera un cambio en el gobierno y las cosas pues ya fueran gobernadas por otros. Yo creo que siempre hay una percepción, cuando las cosas parece que van bien, de que solamente este gobierno puede hacer y dar continuidad a esto. Y es que las palabras de Andréa Oliva son las mismas que la oposición está haciendo como una nueva estrategia de campaña, regresar al gobierno, y es lo que están queriendo meter en la cabeza de los salvadoreños. Que hoy lo dijo este hombre de la UCA, pero hace un par de días atrás lo dijo el diputado esquinero César Reyes, que tuvo el descaro de asegurar que el partido tricolore en el 2024 volvería a tomar las riendas del Salvador y que ellos también le declararían la guerra a las pandillas. Ante esa propuesta barata de la oposición, el diputado Guillermo Gallegos comparte una manera de pensar que seguramente es la de todos los salvadoreños y aunque yo no puedo ejercer el voto en ese hermoso país, también me sumo a decir que Arena y los demás partidos corruptos nunca más. Dios quiera que Arena vuelva, como él lo pide, ni Dios quiera realmente, tuvieron su oportunidad, tuvieron su momento y realmente es una mentira lo que él está diciendo. En primer lugar está diciendo que ellos enfrentarían la delincuencia con justicia, pero ¿cuál justicia? Y respetando la constitución. Y respetando la constitución. ¿Cuál justicia? La justicia de entregarles a ellos dinero para que puedan estar delinquiendo, la justicia de entregarles, ofrecerles más de 100 millones de dólares, como lo hizo Norman Quijano en el presupuesto, la justicia de tener alcaldes ligados y funcionarios ligados con pandilleros, ese ha sido el gran mal, que nunca se tuvieron de verdad los pantalones de enfrentar como se debe, como hombres contundentes contra los terroristas pandilleros. Hoy sí se ha hecho, entonces yo creo que realmente este diputado no está ubicado y lo que quiere vender es humo y arena no debe devolver en ningún momento a gobernar este país. Volviendo al tema que está causando ardor a los detractores, bueno, aunque a ellos todo lo que viene de parte del presidente Bukele les molesta, quienes no podían faltar en las críticas hacia la mega cárcel son los payasos, dizque representante de la Díaz por en Estados Unidos, pero a quienes nadie les parabela Álvaro y el profe Julio, argumentando que la cadena nacional dada por el presidente Nayib Bukele nada más fue un show montado para darse publicidad. Todo esto es un circo, es una payasada. Además, eso no le compete a él andar en esas cárceles. Eso lo tiene que hacer el director de la cárcel. Pero como si no va a Bukele, no venden. No sirve. Porque no tienen... No sirve. No sirve. Y este par de payasos también aseguran que la reelección del presidente Bukele depende de los votos de todos esos terroristas y de sus familiares que hoy al estar entre las rejas no podrán emitir su voto y sus familiares votarán en contra como venganza por lo que el gobierno salvadoreño les ha hecho. Resulta que hasta estadistas han resultado este par de locos pues así como les gusta hacer números, deberían de contar cuántos son los seguidores de su intento de programa y deberían de analizar cuántos de esos seguidores caen en sus payasadas y quiénes estarían dispuestos de apoyarlos en esas candidaturas ficticias que tanto hacen bajo un partido inexistente que dicen tener. Es una payasada pues. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si sacas a los inocentes, se le cae el circo. Exacto. Se le cae el circo. Entonces, ¿va a mantener a los inocentes para mientras hace el megashow porque ya vienen las elecciones? No, sí, no le conviene. Y todo, mire, todo, todo, todo marcado. Pues ya tienen todo, bueno, todo hace la cuadra. Todo, todo es una payasada. Ahora, ¿cuántos dicen que hay? ¿Cuántos ha agarrado ya? Supuestamente 90 mil. Son 90 mil por 5 que no van a votar por él. Esos votos no los va a obtener él. No los va a obtener él. Así que, que sí, así, yo probablemente dije, ojalá que lleve la ley de excepción hasta el final. Por otro lado, la caballa Funes ha publicado en su cuenta de Twitter una carta en donde asegura que los habitantes de varias comunidades cercanas al centro de confinamiento del terrorismo se están quejando por su construcción. Pero lo extraño del caso es que, de ser cierto, lo más lógico hubiera sido que se quejaran desde el momento que se dieron cuenta que allí se construiría y no hasta hoy que ya está inaugurada. Cosa que la caballa Funes no analizó antes de publicar el supuesto comunicado de los habitantes. Pero ni modo, de algo se tiene que agarrar esta afrentuda para ganar un poco de protagonismo, llamar en algo la atención. Lo que siempre se le va por alto es que, cada vez que lo hace, termina dando pena ajena por las incoherencias que dice y publica. Algo tienen de razón los dirigentes terengos en no quererla postular nuevamente como candidata a una diputación. Si de sobra, ya saben que le falta bastante para el peso. Pero vamos a lo que realmente interesa. ¿Qué es lo que opina la gente sobre los cambios de seguridad y el trabajo realizado por el presidente Bukele? A pesar de todo el lloriqueo de la oposición que hace a cada rato para llamar la atención de los salvadoreños e intentar desinformarlos con la intención de hacer quedar mal al gobierno actual. Y quizás creyendo que esa estrategia les servirá para ganar seguidores y posibles votos, el pueblo ya no se las cree y por el contrario, cada vez son más los que se sienten bien representados por el presidente Bukele y agradecen por sus excelentes obras, las cuales les han permitido vivir en libertad y sin temor por la delincuencia. Si la oposición quiere una encuesta real y válida, pues deberían de tomar bastante en cuenta la opinión de los salvadoreños, ya que al final de cuentas es la que dentro de un año se transformará en un voto válido para la reelección presidencial. El bloque opositor puede decir que las encuestas no son reales, que son pagadas o que no muestran la verdad de las cosas. Si datos reales buscan, pues entonces que se les quite la vergüenza y den la cara preguntando a la población cuál es su opinión sobre el gobierno, a ver si no se terminan dando en la trompa y terminan de confirmar la arrastrada que los salvadoreños les pegarán en las próximas elecciones. Ya está haciéndolo lo humanamente posible por este país, ¿verdad? Porque sí, en realidad, como lo teníamos, realmente íbamos al caos. Pero hoy, pues, sí hay muchos programas que él tiene más que todo para las mujeres, ¿verdad? Y también la seguridad, ¿verdad? Que sí, hay lugares que uno no podía llegar. Y ahorita sí, ahí ya podemos aún visitar a la familia. Alguien nos podría decir qué les está pasando a los frentudos que están buscando cómo reivindicarse, pero por el contrario, terminan poniéndose la soga al cuello, ventilando todas las ratadas que hicieron. Hace un par de días, salió el ladrón de Funes reafirmando que dentro de su gobierno hubo muchos actos de corrupción en los que se incluían desvíos de fondos. Hoy, el representante de Los Rojos en el Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, abre la boca para confirmar que en las elecciones del 2019 existieron varios intentos de boicot por parte de exfuncionarios del FMLN, como por ejemplo, Mungía Payés, quien solicitó a saturar todas las urnas con votantes de la Fuerza Armada y de la PNC, y con eso impedir que los ciudadanos que sí estaban registrados en los padrones de esas urnas pudieran ejercer su voto. Porque tuvimos en la elección, por ejemplo, presidencial, varias situaciones que a lo mejor hoy los pueda decir, como que, por ejemplo, todos los policías, ¿verdad?, qué sé yo, que estaban en un centro de votación. Esa última urna tiene 700 electores, pero quería que todos votaran en esa urna para saturarla. Entonces, cuando lleguen los otros electores, ya van a haber votado 500 policías o qué sé yo, 200 policías. Lo mismo me pasó con el ministro de Defensa. Una vez más, las picardías de estos corruptos van saliendo a la luz pública y son ellos mismos quienes aceptan todas las marufadas que hacían con tal de perpetuarse en el poder, poder que ni aunque patalen o hagan esas marchas baratas que quieran, no podrán lograr. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana en un próximo video. Si te gustó mi programa, te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200,000 suscriptores este año. Y no olvides de activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. También quiero agradecer a todas las personas que colaboran en el crecimiento de esta producción donándonos con el botón Super Gracias. Y para noticias internacionales, sigue mi otro canal en YouTube, Política Sin Filtro Internacional. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron un saludo a través de un video al número de WhatsApp 310-350-4785. Y si quieres que tus saludos salgan en el próximo programa, envía un video al mismo número. Hola, Abigail. Abigail, acabamos de estar viendo un video de un programa de Felipe Wright Tyson y no me había dado cuenta del ataque que te ha estado haciendo los troles de la oposición porque no son muchos. Son, bueno, no pasan del 3% y los atacantes, pues, obviamente, pienso que es un troll center los que te han estado atacando. Pero no les hagas caso. Yo sé que tú eres inteligente, eres muy emprendedora, dura, una mujer de éxito y tomarlo por basura, todo eso y seguir adelante. El pueblo te apoya. Tú sabes que la misma, el mismo porcentaje que apoya a Bukele te apoya a ti y a todos los que apoyan este proyecto histórico en El Salvador. Son ataques de personas, basuras, personas que no valen nada porque no tienen sentimientos, sino que solamente se dedican a atacar y hacer daño y tú no les hagas caso. Sigue adelante porque Dios te ayuda, Dios te bendecirá porque lo bueno viene de Dios, lo malo viene de de Satanás y tú eres una persona que se ha identificado con con el pueblo salvadoreño y nada, ningún daño te harán porque Dios está con los buenos y los buenos somos más. Así que desde aquí de Australia, mi familia, mi esposa y yo te apoyamos y nada, adelante porque Dios está contigo también. Bendiciones desde Brisbane a Australia. Y por último, quiero mandar un saludo a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales empezando en YouTube con José Adrián, William Chávez, Silver Montt, Alejandro Rodríguez, Noel Escobar y Gladys Sánchez. En Facebook Tito Baez, Jim Feiton, Saúl Rodas, Mirna Vásquez, Manuel Merino, Arsenio Vargas y los que comparten mis videos San Miguel Morazán, aquí en Tres Salvadoreños, Alfonso Molina, Denis Rivas y Julio Panamá. Si quieres que te mande un saludo no olvides de sírmelo en los comentarios. También búscame en mis redes sociales como Políticas Sin Filtro en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Los de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber robándose el dinero en el poder. Los de ayuda para danificados los de hospitales y carreteras. Y ahí también la banda y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani. ¡Canté los todos y saquemos flores pere y con Isaac ¡Y no es casaca! ¡Suscríbete!